Este es tu canal Superplan Rico Confianza, confianza es lo que tengo Que despiertes y me digas que me quieres Y quiero, quiero que seas mía Y quiero, quiero que seas mía Pienso que será porque eres joven Que cuenta no te das de mi cariño Y quiero, quiero que seas mía Y quiero, quiero que seas mía Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Y para todo el Perú aquí está El Grupo Centeno Este es tu canal Superplan Confianza, confianza es lo que tengo Que despiertes y me digas que me quieres Y quiero, quiero que seas mía Y quiero, quiero que seas mía Yo tengo que confiar Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás y hacia mí correrás Yo tengo que confiar que serás para mí